Yo se lo dije, yo se lo dije, eso es lo que ha dicho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo sobre el lío que se ha armado con esta situación de nombrar al Señor de compras y contrataciones en un puesto en el que él no puede estar y que han salido varios juristas a decirle al gobierno que esa es una ilegalidad porque los cargos en los que están nombrando al Señor Carlos Pimentel son incompatibles. Y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano, Antoliano ha salido a decir que él lo aconvertió. El consultor jurídico Antoliano Peralta aconvertió sobre los posibles conflictos de una misma persona como director de alianzas públicas públicos privadas y la Dirección General de Contrataciones Públicas. A través de una carta fechada el 3 de octubre revelada por el abogado y comunicador Federico Jovinet, columnista de alguno periódico, el consultor le señaló a Carlos Pimentel que una persona al ocupar ambas direcciones podría generar conflictos de intereses debido a las funciones que tienen las entidades. En su misiva, Peralta explica que de conformidad con el numeral 5 del artículo 15 de la Ley 47-20 de Alianza Público-Privada el Director General de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianza Público-Privadas exclusivamente en lo que respeta al diseño y estructuración de los procesos competitivos y selección de la adjudicatario mientras que el Director Ejecutivo de la Dirección General de Compras y Contrataciones tiene solo voz pero sin voto. Si una sola persona ocupa ambos cargos podría influir en las decisiones del Consejo afectando la objetividad en la toma de decisiones ya que estaría participando en los procesos de votación que luego debe ejecutar como Director de la Dirección de la Dirección General de Alianzas Públicos-Privadas. El funcionario detalla que la Ley Nº 341.6 de Compras y Contrataciones Públicas establece que la Dirección General de Contrataciones Públicas es responsable de supervisar y regular los procesos de contrataciones públicas en toda la Comunicación Estatal incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compras de la Dirección General de Alianzas Públicos-Privadas. Designar a una misma persona como Director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para los procesos de adjudicación y ejecución de contratos manifiesta el comunicado. Ahí está, señores. Ahí está. Hasta el consultor jurídico le dijo al gobierno que eso no procedía. Yo no entiendo cuál es el interés de Carlos Pimentel de estar en los opuestos como imposible, señores, que una gente tenga como tanta ambición. ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Y por qué Abinader que es el presidente que es el que el que nombra los nombra? ¿Por qué? ¿Por qué Abinader cae en ese gancho? Eso es lo que yo no logro entender para nada, pero para nada. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos con otra entrega de este espacio en política. Como siempre, los controles Arnold Samuel acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias!